Cuba Información Bueno, seguimos con el programa Queremos resaltar la presencia del Secretario General de Naciones Unidas, Ban Ki-moon en Cuba, que es un acontecimiento que también realza el marco de la segunda cumbre de la CELAC de la comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños lo hemos visto paseándose por La Habana lo hemos visto cortándose el pelo en una peluquería privada ahí junto con Eusebio Leal que dijo que esto ya era el No va más o sea, todo el mundo sorprendido y bueno, participando también, por ejemplo, en la Marcha de las Antorchas que hay algo muy importante que no solo es la presencia de los presidentes en el seno de la cumbre en sí misma sino la posibilidad de todas estas personas de pasearse por La Habana de interactuar de una manera libre con el pueblo que eso es algo que es una de las cosas que más llama la atención de Cuba que otros presidentes como quizás los mismos presidentes norteamericanos por ejemplo, no se pueden dar esos baños de masas y sin embargo en Cuba de estas personas se dan estos grandes baños de masas con toda tranquilidad respiran el ambiente de solidaridad, de libertad y de tranquilidad y de paz que se respira en el pueblo cubano entonces bueno, voy a pasar la palabra a mis compañeros y eso que dicen eso que dicen que no les dejan hablar con la sociedad civil ¿no? claro, la sociedad civil para ellos son todos esos mercenarios llamados disidentes o bautizados como disidentes como los medios por los medios, perdón bueno, Ban Ki-moon estuvo por ejemplo en la Escuela Latinoamericana de Medicina ese gran proyecto inaugurado en 1999 por Fidel y que es, bueno, el símbolo de la solidaridad de Cuba con miles de estudiantes del tercer mundo y bueno, allí reconoció la labor de Cuba como estandarte de la cooperación sur-sur como estandarte de la solidaridad en todo el mundo decía, por sus geniales aportes en materia de salud en el mundo por el ejemplo de Cuba en el cumplimiento de los objetivos del milenio es decir, son cosas que dice Ban Ki-moon que no las dice cualquiera no las dice alguien de izquierda hay algo que yo siempre me he preguntado y es que, ¿cómo es posible que después de tantos años de existir en La Habana la Escuela Latinoamericana de Medicina las grandes potencias no se hayan propuesto copiar el ejemplo cubano? o sea, ¿por qué en estas grandes potencias no existen escuelas para graduar médicos de países latinoamericanos de países del tercer mundo? o sea, que es una idea que perfectamente se podría transpolar a otros países perfectamente que si Cuba lo ha hecho con tan pocos recursos pues las grandes potencias podrían hacerlo ya que tanto dicen que están preocupados por los problemas del mundo sin embargo, esto que se podría copiar pues no entiendo por qué después de tantos años no lo copian pero no sería una buena copia porque hay que resaltar que los estudiantes de la Escuela Latinoamericana de Medicina ELAN estudian gratuitamente se están formando como médicos gratuitamente y eso posiblemente choque contra la mentalidad mercantil de este sistema no, pero incluso desde el punto de vista del concepto de la caridad muchas veces como lo que entienden por solidaridad y por cooperación estas potencias es decir, yo destino una determinada partida de recursos de cooperación y la destino a financiar becas por ejemplo lo podrían hacer aunque solo sea como acto cosmético pero no lo hacen ELAN es una materialización real de lo que se llama cooperación porque yo estaba también tuve el privilegio de estar no estar en la inauguración pero estaba en esos momentos en la inauguración de la Escuela ELAN y recuerdo que también es una iniciativa de Cuba que se creó a base de las grandes catástrofes que se han azotado a América Latina y la falta de los médicos por eso se ha creado ELAN para que todos esos países puedan tener sus propios médicos y sin falta no tienen que depender de la privatización y eso es una iniciativa Ban Ki-moon con sus propias palabras dice que todos los médicos graduados en la Escuela ELAN son afortunados y realmente son afortunados porque se han tenido una formación de un campo de la salud que Cuba es la punta en todo no digo en el mundo pero eso puede ser que es del mundo pero en América Latina es la punta Bueno, la CELAC ha traído también estas cosas tan extraordinarias que después de tantos años casi del año 62 si mal no recuerdo un secretario general de las Naciones Unidas estaba visitando Cuba en el marco de esta cumbre cumbre que desde luego habrá que ver la prensa como va asimilando este éxito y esta importante reunión de jefe de Estado y gobierno de la región que va a tener incidencia en el futuro inmediato no solo en la región sino también a nivel internacional considero yo Ban Ki-moon manifestó también por ejemplo que ha podido tú decías que hayan afortunados los estudiantes y él decía afortunados de estudiar en una institución que él considera la más avanzada del mundo y también dice por ejemplo dijo en agradecimiento a Cuba por lo que calificó de aportes geniales al situarse en la línea principal de salud en el mundo y por estar al frente de la cooperación sur-sur y él dice he podido apreciar en comunidades diversas muchas olvidadas un factor común los médicos cubanos o formados en Cuba que están allí ayudando a salvar vidas eso lo dijo Ban Ki-moon o sea que es una realidad y otra cuestión y yo quiero resaltar que se me olvide no sé si tú lo has dicho Tadeo esta cumbre se celebra o sea se inauguró este 28 este pasado 28 de enero también es una fecha simbólica no por gusto se cumplió el 161 aniversario el natalicio de uno de los grandes proceses de América Latina y el Caribe el héroe de la independencia de Cuba apóstol y héroe nacional José Martí eso significa mucho y en la cumbre ha estado presente el legado de los grandes proceses particularmente José Martí se ha hecho mención al significado de precisamente inaugurar el evento en el año natalicio el 161 aniversario del natalicio de José Martí y lo que significa José Martí también como uno de los grandes pensadores una de las de las mentes más brillantes que ha asistido y que también era trabajó y luchó y murió no solo por la independencia de Cuba sino por esa unidad latinoamericana y caribeña y por impedir a tiempo como dijo con la independencia de Cuba que los Estados Unidos se extendieran con esa fuerza más sobre nuestras tierras de América eso es muy importante también hay otra cosa bueno el tema de la prensa ya en otros seguidos en otros programas podremos seguir abordando abundando este este asunto de cómo estos medios capitalistas burgueses tratan sobre todo lo que tiene relación con Cuba como exponen la noticia y el doble rasero que siempre utilizan por ejemplo en un pequeño recuadro en el país ya estoy leyendo ahora dice el pleno o sea en el titular el pleno de mandatarios en la cita de La Habana eclipsa otro foro bien pero dice en un recuadro pequeño la reunión llama a combatir el hambre pero ignora a la disidencia cubana o sea eso es un galimatías difícil de difícil de digerir de entender ¿no? ¿qué tiene que ver la disidencia que no representa a nadie en Cuba a no ser los intereses de Estados Unidos hegemónicos injerencistas imperialistas esos son los intereses que representa pero en Cuba no representa a nadie ni tienen asidero con nadie porque la cumbre ha ignorado a los Estados Unidos ha 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 ha